Con el objetivo de combatir el rezago educativo y tecnológico en México, Fundación Construyendo y Creciendo trabaja para la implementación y gestión de aulas que brindan educación de segunda oportunidad a los trabajadores de la construcción. Vamos a platicar con Roxana Fabriz, ella es presidenta de Fundación Construyendo y Creciendo. Roxana, ¿cómo estás? Mucho gusto, buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Muchísimas gracias por el espacio, saludos a tu auditorio también. También te saluda Rogelio Varela. Saludos, Roxana. ¿Qué tal, Rogelio? Muy buenas tardes. Roxana, háblanos de esta fundación, ¿cuándo surge? ¿Cuál es su objetivo, su alcance? ¿Cómo está conformada y sobre todo, quiénes están atrás de ella? Claro que sí, Darío. Pues les platico, Construyendo y Creciendo nació hace más de 16 años ya con el objetivo de mejorar la vida de los trabajadores y trabajadoras de la construcción. Este sector tan importante en la economía de nuestro país es uno de los sectores que más aporta al PIB, uno de los sectores que más empleo genera y que sin embargo tiene un restaurante educativo muy importante. Y les doy, Darío, Rogelio, un par de datos muy rápidos. Los trabajadores de la construcción tienen un promedio de escolaridad de cinco años, esto es quinto de primaria. A pesar de construir nuestro país, a pesar de construir las casas en las que vivimos, las oficinas en las que trabajamos, es un sector con un alto destago educativo. Solamente 47 de cada 100 trabajadores de la construcción han concluido un nivel de estudio. Cuando nos damos cuenta de esta realidad, cuando nos damos cuenta de que son personas que producen mucho pero que tienen pocas oportunidades de desarrollo, surge construyendo y creciendo, colocando aulas de estudio, salones de clase dentro de las obras en construcción. De esta manera los trabajadores pueden estudiar antes o después de su jornada laboral y logran vencer pues algunas de las dificultades que tenemos todos los adultos para seguir estudiando. Esto es el tiempo, la distancia y sobre todo la parte económica. Porque déjenme decirles que todo el trabajo que hace construyendo y creciendo en favor de los trabajadores de la construcción es gratuito para ellos. Ellos no pagan por su educación. Y cuando hablamos de educación nos referimos a educación académica, desde alfabetización primaria, secundaria, preparatoria, todo el aprendizaje de tecnología, la alfabetización digital y el uso de esas nuevas tecnologías de la comunicación. También temas de capacitación para el trabajo, para que ellos tengan mejores herramientas para hacer su labor diaria. Y una parte muy importante, el desarrollo humano. Queremos que además de buenos estudiantes, de buenos trabajadores, también sean buenas personas, buenos ciudadanos y buenos mexicanos. Es una labor muy importante la que realizan, Roxana. ¿Y cuál ha sido la respuesta de nuestros amigos, los trabajadores de la industria de la construcción? Fíjate que es un sector verdaderamente que a mí me sorprende, porque a pesar de tener jornadas tan extenuantes, son personas que laboran en la obra 8 o 10 horas diarias y aún así quieren seguir estudiando. Y tenemos casos muy exitosos que a mí me llena de orgullo, que me encanta platicar, como es el caso de Claudio, por ejemplo, un trabajador de la construcción que está en una de las aulas que tenemos aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues él estudió con nosotros la primaria, terminó la secundaria y durante la pandemia incluso, él concluyó la preparatoria. Y les cuento que cuando la pandemia llega, las obras en construcción cierran, él se queda sin trabajo momentáneamente y puede obtener trabajo en una farmacia, porque él ya tenía la preparatoria concluida. Y no solamente es el impacto en Claudio, es el impacto en su familia, porque ahora la hija de Claudio, una niña que tiene 14 años hoy, nos dice yo quiero ser abogada y no solamente quiero terminar la licenciatura, yo quiero hacer mi maestría también para ser una abogada que haga cosas por México. Entonces, la respuesta de los trabajadores es increíble. Creo que son un ejemplo para nosotros, porque a pesar de las dificultades que viven, hay que recordar que muchos de ellos vienen de los estados más pobres del país, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, vienen migrando de estos estados, huyendo de la pobreza, buscando nuevas oportunidades de desarrollo económico, y cuando encuentran un aula, deciden estudiar, y particularmente deciden estudiar las trabajadoras de la construcción. A pesar de ser minoría en las obras de la construcción, ellas quieren seguir estudiando para ayudar a sus hijos y para ayudar a sus familias. Así es que la respuesta de ellos ha sido increíble, igualmente que la respuesta de los desarrolladores y constructores. Ellos son nuestros aliados más importantes. Me preguntaba Darío, pues quién está detrás de todo esto. Pues somos una fundación privada, pero que trabaja de la mano con desarrolladores y con constructores que quieren dar a sus trabajadores la oportunidad de una mejor calidad de vida, y que además produzcan mejor y sean trabajadores más fieles y más comprometidos. Eso es justo lo que me imaginaba, supongo que son las empresas de la construcción, las mismas empresas desarrolladoras de vivienda, las que fondean toda esta educación en lo que se constituye en una labor muy loable, la que hace esta fundación construyendo y creciendo, y quienes la apoyan y la financian. ¿Cuántos planteles, cuántas aulas se han desarrollado a la fecha? ¿Cómo está la cobertura? Si es que hay ya una presencia en otras localidades. ¿Y cuáles serían los objetivos en los próximos dos o tres años de esta fundación? Claro que sí, a lo largo de estos 16 años, poco más que 16 años que tenemos ya de operación, hemos instalado cerca de 200 aulas, 196 aulas ya que hemos operado en 25 estados de la República. Tenemos principalmente presencia desde luego en Ciudad de México y Estado de México, que es donde hay mucha construcción, pero también en Nuevo León, en Jalisco, en el sureste, que tiene un desarrollo inmobiliario muy importante en la zona del Bajío. Hemos trabajado de la mano de más de 100 de fabricadores inmobiliarios, y la verdad es que el universo es inmenso. Si tú me preguntas qué queremos lograr en la fundación en los próximos dos o tres años, sería quizás duplicar el número de aulas instaladas. Hoy tenemos 55 aulas en operación, ya no solo en desarrollos de vivienda, hoy tenemos también aulas en edificios y oficinas, en parques industriales, incluso en carreteras, incluso en Palenque, Chiapas, tenemos un aula también operando, y tenemos algunas aulas también abiertas a la comunidad para que aquellas personas que quieren aprender oficios de la construcción a la par, que se capacitan digitalmente y terminan algún nivel de estudios, también lo puedan hacer. Y quiero platicarte muy rápido, platicarles muy rápido, que hoy tenemos tres modelos de aulas que hemos tenido que desarrollar a lo largo del tiempo. La primera son estas aulas dentro de las construcciones. La segunda, ya te comentaba yo, las aulas que también están abiertas a la comunidad para que puedan estudiar. Pero el tercer modelo que nació a raíz de la pandemia es el aula a distancia. Hoy lo que buscamos es que cualquier trabajador de la construcción que no tenga un aula en la obra donde trabaja, puede estudiar a distancia. Hemos ido desarrollando este modelo de atención a distancia a poblaciones vulnerables, que quiero compartirles que en el 2021 la UNESCO nos reconoció con el Premio Internacional de Alfabetización, la primera fundación mexicana en recibir este premio tan importante, precisamente por la labor de 16 años, pero también por cómo logramos llevar educación a distancia a personas con muy poco conocimiento tecnológico y con muy poco acceso también a las redes, a la tecnología, a los celulares. Entonces, ¿qué queremos hacer? Pues que no se quede un solo trabajador de la construcción, sino oportunidad de tener desarrollo para ellos y para sus familias. Claro. Roxana, ¿y cuál es el acompañamiento que entidades como el INEA realizan en la fundación que nos comentas y que es muy importante para validar los estudios de los trabajadores? Desde luego, mencionas una parte muy importante, y ese trabajo en colaboración que tenemos con el INEA, que es el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, para que todos los estudios que damos tengan validez oficial y para que si un trabajador termina su periodo en la obra, es quizás un carpintero que termina la etapa de carpintería y él quiere seguir estudiando, su matrícula puede ser válida en cualquier círculo de estudio del INEA. Esto le da la oportunidad de que no tiene miedo de iniciar, no tiene miedo de que le queda poco tiempo en la obra porque sabe que va a tener la validez. Una vez que concluyen la primaria, la secundaria, pueden seguir con la preparatoria, y una vez que termina la preparatoria, cuentan con su certificado oficial de la SEP para poder seguir también esos estudios universitarios, si así lo deciden. Y lo mismo en el caso de las capacitaciones técnicas o en el caso del uso de la tecnología, contamos con aliados que nos apoyan en certificar cursos de calidad para que realmente lo que aprendan les sirva para su vida en este momento, para mejorar quizás el nivel que tienen dentro de la obra en construcción, pero también para mejorar su calidad de vida, porque ese es el objetivo que tenemos en la fundación. No solamente que concluyan la primaria, la secundaria, que tengan un certificado oficial, sino que realmente tengan herramientas para enfrentar mejor el día a día de sus vidas, tengan una mejor calidad de vida, un mayor desarrollo, pero también sean sujetos de empleabilidad, que puedan tener empleos bien remunerados, que puedan ver sus derechos, que puedan pelear por ellos, que puedan acceder a ellos, y además que se conviertan en agentes de cambio, que inspiren a sus hijos, inspiren a sus compañeros de trabajo, y por qué no, el día que vuelvan a sus pueblos, inspiren a su comunidad también. Y de esta manera, la fundación no solamente habrá mejorado la vida de más de 30 mil trabajadores que han pasado ya por nuestras aulas, habrá mejorado la vida de miles y miles de personas que serán tocadas también por estos estudiantes que han pasado por nuestras aulas. Roxana Fabris, presidenta de la Fundación Construyendo y Creciendo, muchísimas gracias por el poder compartir con el auditorio estos avances, todo esto que han logrado, y que, como decía Rogelio, ha sido una labor muy loable la que están haciendo. Gracias. Muchísimas gracias, invitanos a que conozcan de nuestra labor, y el que quiera sumarse como voluntario, venga, también tenemos abiertas las puertas para que nos den su tiempo, y puedan también ayudar a este sector que literalmente construye el México en el que todos vivimos. Hasta pronto, gracias. Felicidades, Roxana. Muchísimas gracias. Ya está lista Sofía Nava con el resumen final.